Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX presenta. Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa del enero dos mil leciséis del Click con Kate. Yo soy Kay Díaz y los acompañaré como todos los lunes una hora antes de llegar a la medianoche. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la famosísima que ya extrañaba, cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón. Ay, me puse en el corazón antes, pero aquí en el corazón de la colonia condesa. ¿Cómo comenzar este programa sin presentar y darle la bienvenida al famosísimo botín click? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con toda la energía. Soy como Mike Wosowski, salí pero me tapa todo, ¿no? Pero sí salí, güey. Aquí estamos. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Nos extrañábamos, ¿no? Somos unas hipócritas porque ya nos dimos el abrazo y todo. Nos besamos. Es lo bonito porque la gente no me ha dado feliz año. Exactamente. Feliz año a todos. 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 Siempre doy a una cámara. A todos. A ti, a ti. Que bueno que la pasaron bien. A ti. Es que tenemos quince cámaras. Sí. Se me está muy bien. Hasta hay una cámara. Qué bueno verlos otra vez. Ya sí. Empezar este primer programa del click. Y yo pensé que no iba a empezar tan hermoso, pero estoy estoy hermosamente feliz. Yo también. Estar aquí otra vez. El día de hoy con ustedes, chavos, la verdad, saben que los quiero muchísimo. Sí. Esto es algo que quiero dar en exclusiva para ustedes, que no se los había hecho detrás de cámaras. Los quiero muchísimo. Y los he adoptado como unos hermanos. que no son de sangre, pero emocionalmente, la verdad. Qué bonito. A todos los quiero como hermanos. Qué bonito. Rafa, Rafa es mi hermano que nunca decía porque ya tengo dos, pero lo amo con toda mi alma. Y de hecho me llevo más con él que con mis hermanos de sangre, eso es la verdad. Sí. A Kate, que es mi hermana, que sí decía, pero no me dieron, que amo con toda mi alma. A Luciana, que es mi hermana de pilón, que no decía, pero es de lechero, pero la amo también. Muchas gracias. Porque pues ya me encariñé. Abrazo grupal. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque nos abrazamos. Bueno, para los que no nos vieron, nos abrazamos todos. Nos abrazamos fuera de cámara. Sí, sí, sí. Ya me recordó. Estamos muy contentos, estamos muy contentos porque este, tenemos muy buenas noticias. Sí. Muy buenas noticias. La noche de hoy y una de ellas es que tenemos un nuevo integrante. Ay, Dios mío. No, no. Yo abro la puerta. Ya no somos cuatro. Yo abro la puerta. Yo quiero abrirlo. Somos cinco. No. No. Sí. Suspeso en la cabina. Me lo dicen. ¿Se pueden hacer un close up a Kate? Un close up a Kate, por favor. Sí. Un close fucking up. Ay, Dios mío. Dale la bienvenida a Kate. Este. Más arribita. Dale la bienvenida, más atrás, más atrás. Más atrás, más atrás. Más atrás, ahí está. Ahí, ahí. Dale la bienvenida. No. Que hermoso, que hermoso. Todo el amor para mi bebé. Ay, sí. Ay. Ay, pero aquí te lo pongo el corazón. Miren, qué bonito. No. Ay, fueras un panda. Ojalá fueras panda. Soy la mujer. Soy la mujer más feliz del mundo. Ya sé. Yo también soy la mujer. Digo, el hombre más feliz del mundo. Te lo juro, estoy tan feliz. Y sobre todo porque sé que mi niño va a ser muy amado. Es un niño. Amador precioso. Se llama Ian Barrero. Está precioso. Por ahí les voy a mostrar unos. Ultrasonidos. Es igualito, igualito. ¿Sabes que yo siempre dije que? Ay, esas mamás que se las pasan mostrando cosas de los. Uy, yo te voy a ver con los primeros zapatitos. Yo. Ajá. No. Ay, felicidades. Esa es una de las noticias que tenemos para este dos mil. Uy. 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 Estoy contenta. A ver, ¿qué hicimos en Navidad? Yo comí de más. Tú, 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 tú comiste. Ella se comió al bebé de la rosca. Trae pavo. Yo me comí al bebé de la rosca. No lo hagan. Ajá. Yo sí comí muchísimo, ¿eh? Sí. Yo sí me pasé y ahorita estoy en depuración con jugo. Ya sé. ¿Sí lo estás cumpliendo? Sí, sí lo estoy cumpliendo. Ok. Pero, este, comí mucho, me la pasé con mi familia, no salí de vacaciones, pero súper rico. Así, disfruté mucho los dos días. Ok. Te, te, te ves súper bien, yo no, yo no te veo tan gorda. No. No, te ves. Y más junto a Luciana te veía en plan negra. Ya te ves un mes entero encerrada en un sótano. Sí, sí, sí. Mi Navidad fue en el sótano, güey, con Batman, güey. Todo, todo, todo un mes y comía menos la comida, así, ya. Vení Domino's Pizza que estaba abierto por set de Navidad, no me preguntes por qué, güey. Pero ahí estaba yo con mi pizza, decía. Y Rafa se tomó sol. Sí, yo sí, de hecho todavía, todavía tengo las secuelas del solazo que agarré. Es que dije, ¿cuándo vuelvo a tremeño al sol? Claro, claro, aprovecho, aprovecho. Y me lo quedo con mi solita. ¿Qué regalaron o qué les regalaron? Pues yo, yo lo único. Lo único que regalé, la verdad, este, pues, fue mucho amor, mucho amor. Eso dicen los que no regalan nada. Eso dicen los codos. Eso dicen sí, ¿eh? Pero es lo más sincero, amigo. Mira, así. Suéltate, ¿eh? Suéltate, ¿eh? Suéltate. Qué lindo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Soy a todo dar. Oye, si querías preguntar cuál es el peor regalo, es ese. Sí. Que en un intercambio te digan, yo te dejé todo mi amor para este año, no quiero tu amor. Tu salud, güey. Le da una cajita, una cajita que acabo de reusar. Que dice, amor. Amor. No, di un vale, di un vale que decía, válido por un abrazo que educa mañana. Vale. O la cuponera que vale por un abrazo. Ay, no. Vale por un mes. Yo no quiero esto. Sí, sí, sí. A mí, a mí. Bueno, a una amiga, a una amiga le dio a su papá un un cupón que decía, vale por un iPhone, güey. Sí. Entonces, hay unos. No, mira, de mí mismo regálame la pluma con la que pintaste para sentir que me regalaste algo. No, la cuponera. Claro, claro. La cuponera. La cuponera. Sí, por lo menos. Sí, por lo menos. Vale por tres abracción, aquí el abrazo. Ustedes, ¿ustedes que regalaron algo? Este, sí, yo, a mí me encanta regalar. A mí que día me gustó un regalo que me hacía falta y a mí me dio mi selfie stick. Su selfie stick. Ah. Es que le hiciste algo que me hacía falta, mi selfie stick. Sí. 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 También. Sí, sí, sí. El selfie totote. Tu regalote. Oye. Mi regalote. Oye. Mi regalote. Se dieron cuenta que venimos como con todo. Con todo. Con todo. En enero. Nos extrañábamos. Y yo venía todo pinche dormido. Sí. Sí. Estoy hecho mierda. No, si a mí me gusta regalar así, que sean cositas pequeñas y amor también regalas. Claro, claro. Sí. Se dieron cuenta que. Sí, sí. Se ve, se ve. Yo ayer te le regalé un cofre así lleno de amor. Sí. Sí. Cariño, abrazo. Un WhatsApp así de largo, cabrona. Oye, ¿y no han visto esos videos de YouTube donde le regalan cosas a los niños? Ya sé, güey. Justamente ahorita detrás de cámaras pues platicábamos del que les digo, ¿no? La niña que le regalaron. Pero son bromas. Un 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 sartén y la niña lo abre y es un iPhone, ¿no? Y la niña no mames, san huevo. Y abre el iPhone y son calcetines. No, es un traumita. Les regalan traumas a los niños. Les regalan traumas. Sí. A niños no. O sea, una persona ya adulta pues va a enterrar bien. Hay un niño que le regalan un plátano. Ay, pero ese sí fue hermoso. Estaba feliz con su plátano. Sí, es que son inocentes. Yo no sé cuál es esa mujer. No, pero hay una en Perú, creo que era peruana. Que se enojó, ¿no? No, la niña le dan, creo que no me acuerdo qué le dieron. Una tabla de cortar verduras. Una tabla de cortar verduras. Pero el papá se iba a levantar la mano y dice, no, quédate. O sea, como si lo humillamos, lo humillamos todos. No va nada más yo. O sea, sí, quédate. Y la abuela cagada de risa atrás. La abuela. Hubo uno que también le hicieron la broma, pero que reaccionó muy bien, que dijo, gracias por mi tabla. Algo así, algo así que te rompe el corazón. Pero no. No, no se hace. Bueno, yo debo confesar que cuando mi sobrino tenía, sobrino tenía dos años, más o menos, me dijeron, Kate, haz que llegas a San Nicolás. Santa Claus. Santa Claus. Y yo dije, pues, ¿qué hago? Toco la puerta, ¿no? Y empecé. Pero dices que desesperadamente, ¿no? Mira, el niño, el niño pensó que Santa era narco. El chapo. Y el chapo era Santa. Nosotros teníamos algo que ver con la venta y la exposición de droga. Y la distribución. Llegó Santa porque empezó a romper paredes. El niño no sabía que se gritaba en el cuarto. Yo gritaba, llegó Santa, llegó Santa. Ha de haber dicho no, man. Cuando el niño sale del cuarto, lo primero que hizo fue abrazarnos porque él no sabía si nos había matado Santa. Él dijo, los mató Santa. Los mató. Santa los mató. Santa dijo esto, se portaron mal y ya los desnucó. Y el siguiente año todavía tenía como su, ah, Santa, sí, jaja. Sí, pero. Por eso es que no venga pa' acá. Sí, sí, sí. Santa, tráeme los regalos, pero cuando esté bien jetón, por favor. O mándamelo por paquetería. Por DHL, eso sí los conozco. Por paquetería. Oye, y esa lista de propósitos que nos hicimos para este año. La verdad, ¿sabes qué fue mi único deseo? Y, 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 pues, ya, ya se imaginarán. Se les dio de baby, ¿no? Bueno, ahora ya, ya, porque dejé deseos pendientes para irlos pidiendo, para irlos pidiendo, pero mi deseo que sí pedí fue, pues, eh, seguir con mi pareja mucho tiempo. Ay, saludos, alena. Ese fue mi único deseo. Me comí todas las uvas y uno era un mes, dos meses, ya diez años, ya quince años. Qué bonito. Qué lindo. La verdad no pedí, no pedí nada más, la verdad es que no pedí. Uf, me botaron para atrás en esa cámara. Oye, este. Este, tú, pero, yo, 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 yo como, o sea, yo no apliqué las uvas, pero sí tuve como varios propósitos y los, los apunté y todo. Y si los quiero, uno sería, o sea, uno sería como hacer, tener el cuerpo que deseo. Ok. Que eso es así como. Pero, 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 el cuerpo que seas tú o un cuerpo que seas masculino. No, no, no. Ay, qué cuerpo deseas. Ah, es cierto. Qué cuerpo deseas. No, el cuerpo. Muy bien, amiga, muy bien. Yo deseo. Bien bajado. Gracias, bien bajado ese balón. Tenerlo en mí, tener un, acá, cinturita. Y al ladito. Ya, sí, sí. Pero, ok, ahí voy, ahí voy. Ahí le voy más bien. Yo, yo apliqué también esa de, de decir, bueno, en principio de año, y sí, de repente me levantaba y hacía abdominales. Y yo decía, sí, vamos. ¿Y luego qué pasó? Pero ya, ya, ya lo dejé. No, amigo, no. No, vamos. No sé qué ejercicio. Sí. Ah, pero hicimos en diciembre, no, fin de año. Pero una vez al mes, no está bien. No, hicimos una, como una, algo colombiano que se hace, que se quema. Ah, el muñequito. Se me quemó un muñeco. Ajá. Y le pones en papelitos, el muñeco, lo que no quieres traerte del año pasado al año nuevo. No me acuerdo cómo se llama. Eso está padre. Es quemado el año viejo. Escribes, ajá, que quemas el año viejo. Entonces, escribes lo que no quieres. ¿Qué escribiste, no? No, no se puede decir. Ah, bueno, entiendo. Y lo avientas y eso se quema. Está padre, está padre. Y a las doce se prende. Y no lo traes. Yo conocí eso, pero con la gente que te cae mal, pones como lamentada de madre y la quemas. Aquí también, aquí también puedes poner personas. Claro, las personas, no quiero a esta persona en mi vida. En mí también puedes poner personas, enfermedades, gordura, lo que quieras, lo avientas ahí. Y todo eso. Pero yo creo que mi propósito, pues, obviamente, este año de ser la mejor mamá que se puede hacer para mí de precioso. Voy a llorar en vivo si sigues hablando. Y no, y estoy, pues, con todo mi corazón y todo mi amor, este, en eso, en ser la mejor mamá que se pueda tener mi baby. Y no son los mejores tíos que hay. Vamos a ser los mejores tíos. Oye, somos los primeros, digo, ella es la primera que trae un bebé. Sí, a la familia. Ay, qué noción. Estaba esperando Rafa, pero dije, no, todavía no. No, sí, ya se está tardando, ya mejor me da. Yo veía, yo veía más cercano a Yata para que veas. ¿Neta? Yo también. Yo también veía más cercano a Yata. Yata. Yo pensé que el primero con las barricotas iba a ser. Yo también, yo también. Pues que iba a ser Yata. No, digo, Legna sí se puso marrana, pero no fue por eso. Harko cero. Vamos a mandar saludos y empezamos con Legna. Saludos, Legna. Legna, saludos a Legna. No, que por cierto, le ha ido bien a Legna y ahorita está en porras más hardcore. Ok. Y ella dice, oye, ya estoy ganando muchísimo más cuerpo, pero pues, ¿quién lo goza? Al final soy yo. Eso sí es verdad. Y sí queríamos saberlo. Sí necesitábamos saber, gozadera. A verlo. Un saludo a Legna. Oye, no. Un saludo y a la gozadera de Yata. Y a la gozadera de Yata. Tengo, la verdad, este, mucha gente que me escribe, pero ahorita me agarraron a la... Fuera de base. Fuera de base. Pero tengo muchos saludos, mándanos acá tweets y la próxima semana ya. A partir de la semana que viene saludamos a todo el que nos mande tweets. Hay que saludar muy especialmente a Carlos Holguín Hácomen, que nos escribe siempre. Es bien lindo. En Twitter siempre está pendiente de nosotros. Saludos, Carlos. Saludos. Saludos a Carlos. Gracias por seguirnos. Feliz año. Gracias por seguirnos. Creo que él me escribe más que mi mamá y me manda porras y emociones. Sí, yo cuando me siento ok en los whatsapps. Sí, sí, sí. Con el Twitter y veo su... Mamá, me secuestraron. Ok. Ok. No, pero escribiendo, escribiendo. Sí, sí, sí. Yo tengo que mandarle saludos a Juan Pablo Barrero. Búsquenlo en Instagram como... Bye JPB. Bye JPB. 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 Ok. Bye JPB. Muchos saludos. Mi amor, te mando un buen beso. A mi novio también. Y yo les mando... Ay, sí, Héctor. Héctor. Héctor, ¿qué le dijiste? Sí, me tenía que contar qué le dijo. Ah, sí. A ver, saludo. Y este... Ay, yo saludo a toda mi gente que me sigue en Instagram. Como los quiero. Ya somos muchos, muchos. Estoy muy feliz. Qué bueno. Sí. Ya casi faltan 500 para los 10 mil. Vamos. Qué bueno. Yo ya estoy. Ay, yo ya llegué. ¡Eh! Yo no llego ni a los 3 mil. Pero... Bueno, pero ahí vamos. Pero ahí vamos. Tus tal sensación. Ay, Facebook. No, el Facebook. Es que cada uno como que es muy fuerte en unas redes, ¿no? Acá tiene Twitter. Estamos en Instagram. De eso se trata. Así nos complementamos. Claro. Así. Y esta noche tenemos otra sorpresa. Tenemos en la cabina naranja a unos súper invitados musicales de México para el mundo. Vienen a compartir su EP, que aquí lo tengo, Destellos de Luz. Uuuh. Y yo soy Búfalo. Vamos a un corte musical. Y regresamos con Búfalo. ¡Bravo! 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 ¡Búfalo van! ¡Búfalo van! ¡Búfalo van! Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Y regresamos al clip y tenemos en la cabina naranja a Búfalo van. Aplausos. ¡Búfalo! ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. Platíquenos un poquito de Destellos de Luz. Destellos de Luz, este, bueno, faltan dos integrantes que es Dante y Gabo, que es el cantante y el bajista, yo soy guitarrista, Alex baterista y Donca, aquí es nuestro ingeniero, que es nuestro quinto elemento, es parte esencial de Búfalo. Y bueno, este, Destellos de Luz, es un EP que sacamos ahora en diciembre del 2015, ya está disponible en todos los mix-ups de la República, no perdón, del DF, a partir de febrero ya en toda la República. ¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Para quien quiera, está a un precio súper, súper, súper accesible, y son historias personales de nosotros. ¡Hechas canciones! ¿Quién escribe? Este, Dante se dedica mucho a la lírica y ya la música es un esfuerzo, ¿no?, este conjunto. A ver, y si son personales, es dejarme ser, ¿de quién fue? Dejarme ser. Pues era como un poquito más mía con Dante. Sí, 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 sí. Ok, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Pues tenía como la bronca de estudiar como músico. Claro, claro. Ah, ok. O sea, no es amor, ¿no? No, 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 no. Y la de inyectame. Una fiesta que le decías. ¡Ponte chido! Y la de inyectame que papá. Eso suena, eso suena, eso es mía. Así somos los gustados. Nos metemos hasta por la boca. Digo, sin alburgo y sin alburgo. No, no, no. ¿Tú con alburgo? Suena perversa, pero si tienen chance, escúchenla. Es, este, la frase del coro es inyectame de amor. ¡Ah! Ya. Ay, no. Ay, no, cambia. Oye, ella me imaginaba esa en antro. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuánto integrantes son? Son cuatro. Cuatro. Es Donca. Donca. Infalible. A ver, ¿por qué Donca? Este, por Don Cabezón. ¡Oh! Deja, déjame, vamos para acá. Y ellas nos ponen en el apodo, verdad. No, no. No son el apodo. No, no. No, no, no son el apodo. No, no, no son el apodo. No, 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 no son el apodo. O sea, se vieron. Ustedes, ustedes no están sentados aquí, pero yo sentía que algo me pegaba a la pierna izquierda. Ya sé qué es. Era mi celular, era mi celular. Ah, es tu celular. No, la verdad es que Luciano y yo también tuvimos su celular. ¿Ah, también pensaron en eso? Sí, ellas fueron las que empezaron la pinche porquería, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, es que... ¿Te ahogó? Es que venimos con todo. Sí, una pregunta que yo les quiero hacer, si me dejan. De la cabeza. De la cabeza. Ok. Este, oye, la Susana, no, no necesito, mi prima está disponible, güey. No, una canción que le hayan dedicado desamor a una chava que, la neta, así... Una de desamor, ya que sea la canción de Vuela. Ok. Para no decir chinga a tu madre. Algo así, así de ya... Acábala de matar. Es eso, más o menos. Para alguna de Laverdín, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, saludos a Laverdín, por cierto. Saludos a Laverdín. Oye, qué padre, porque siempre, digo, los músicos, pues, impregnan sus emociones en las canciones y, pues, muchas son de amor, ¿no? Entonces... De hecho, creo que esa es la única, realmente, de... De desamor. Digo, de amor, pareja, ¿no? Claro. Amor es amor de pareja. Ah, qué padre. Qué padre. Por ejemplo, este, las influencias musicales son... Cada uno tiene un gusto diferente o comparten gusto. Qué bueno. Compartimos algunas cosas centrales, ¿no? Que es, no sé, Rolling Stones, este... Cultura General, sí. S.I.D.C., este, Led Zeppelin, cosas así. Después de ahí, cada quien se va a pasar. Yo soy otra generación. Yo soy Daddy Yankee, Arcángel. Sí. No, la neta me cae. La neta me cae. La neta me cae por la gorra y el saco, ¿verdad? Han venido bandas que cada uno le gusta la balada, a uno le gusta el pomo, a uno le gusta el reggaetón, a uno le gusta el rock y así como que... A uno le gustan todos, ¿no? ¿Ustedes cómo se conocieron? Eh, yo y Dante, bueno, eh, ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Cuál era se conocían? Nos conocemos ya como hace unos siete, ocho años. Ok. Dante fue a la escuela con mi cuñado. Ok. Y me era muy cerca de cuando mi esposa se embarazó y la mamá de su hija y entonces ahí compaginamos. Como familiar el asunto. Sí, 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 sí. Y nos dimos cuenta que los dos teníamos el amor por la música y se dio el proyecto, ¿no? Ok. A Alex y a Gabo los conocimos a través del estudio. Este... Ah, es que tienen un estudio en la Condesa increíble, ¿sí? Sí, 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 donde también colabora Donka. Bueno, yo trabajo entre Ciclo Music, soy el ingeniero de Donka. Del estudio, yo trabajo ahí. Ok. ¿Y tú les platicaste del apodo? ¿Qué? ¿Quién te platicaste del apodo? Ya está bien. Este, yo creo que lo anotaron por Facebook. Pero, ¿qué fotos fue esa? Yo lo que yo quería decir es que si la cabina tuviera cámara lenta, tenían que ver la reacción de Luciana cuando él dijo, ¿por qué? La de Yata. Yo saqué el teléfono y dice, mira. Yata, yo le dije, boom. Fue así. Yo no sabía. Yo no sabía que era Boes. ¿Qué te peirabas? Con razón caminas como pingüino. Cabeza de Muffy. Cabeza de Muffy, no más. Digo, para ser más claros, vaya. Gráfico. Gráfico. ¿Por qué dijiste esto? Bueno, ya estábamos. Es la realidad. No dice nada. ¿Qué te digo acá? A ver, ¿y de dónde son? Cuéntame. Del DF. ¿Todos somos chilangos? Huevo, entonces todos entienden el humor. Todos somos chilangos. Sí, sí, no nos espantamos. Sí, porque luego viene otro no tenido. ¿Qué está diciendo este huevo? Lo echa tu prima. A ver, aquí por ejemplo está Suéltame. ¿Qué tal si vamos a un corte musical y escuchamos Suéltame? Y regresamos con Muffy Lobán en la cabina del click. Ya. Ya me hago para acá. RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx Regresamos al click. Estamos platicando justo... Puro chisme. Puro chisme, ¿no? Estamos platicando justo de la presentación que van a tener en Bajo Circuito. Cuéntame. Es correcto. El siguiente 30 de enero de este año vamos a estar en Bajo Circuito. Con otras dos bandas. Una es Unísono. La segunda es Johnny Nasty Boots. Así es. Y después un DJ set para la gente que se quiera quedar. Y echarse una cervecita o algo con nosotros. Sí, sí. Ahí estamos. Arre, ¿no? Yo ya me apunté. Ya tu cervecita. Oye, en cuero, eh. Llega ahí. Es que cuando estoy pedo, güey, me encuero, güey. No estoy tan cabezón, güey. Pero algo hago, güey. Echarle ganas, echarle ganas. Le echo ganas. Mucho potasio, ¿no? Mucho potasio, güey. No sé. El costo de la equiparación es 80 pesos. Incluye disco. Está súper bien. Ay, está súper. Sí, todas las personas. Está súper bien, está súper bien. Ay, qué bien. Está súper bien. Me encantó, güey. Entonces ahí los esperamos. Bajo Circuito está en dónde? Para la persona que no sabe dónde está Bajo Circuito. Bajo Circuito. Lo que está increíble es que estaba, güey, abajo del puente, el circuito. Y está muy padre el lugar y está muy ad hoc a su estilo. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Bulldog? Fuimos de patrocinio Bulldog. Y está muy padre porque está muy a su estilo el lugar. Inclusive unos chavitos tocaron que era como medio del estilón. Pero la verdad están andados a la verde. Están guapos. Y están guapos y cabezones. Y por ejemplo, el vocalista, el vocalista que estamos viendo, ya lo habíamos conocido en el aniversario, que es de la, ¿no? Del click. Del click. Sí, aquí estuvimos. Esto, ¿qué pasó? ¿Por qué no existió la noche de hoy? ¿Por qué no está aquí? Sí. Tuvo que ir a acoger a su niña, que sale de la escuela hasta ahora más o menos. Cuéntame un poquito, cuando están tocando así con las fans, por ejemplo, ¿no les ha pasado algo curioso con una que le agarre, no sé? El paquetazo. Por curiosidad, el paquetazo, no sé. A Diego. No, eso de la cabeza es dominio de Diego. ¿Quién es el que tiene más pegue de aquí? ¿El que tiene más pegue? Es por noche, ¿no? De repente. Es por noche. Nos rotamos, me. Nos rotamos, me. Están rotando la guapura. Sí, sí, sí. Por momento. Sería más guapo esa noche. Te aseguro la misma vieja, pero para cada uno cada noche. Se rota, se rota. Siempre. Varía. Varía. Depende de donde sea el toque, ¿no? Si es así en la condesa, o es así en Catepec, o en Tepito, o en Guaymas. No sé. ¿En serio? No sé. ¿En T, en T qué? No, no sé. Ah, ya. Ya. Pasando del centro. Ah, ya. Algo, algo, mira. Algo se trae. Algo se trae. ¿Quién es el vocalista o no? No, aquí no. No, no está el vocalista. No, no, el vocalista es el más ligador. No. Se me hace que Gabo, ¿no? No. 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 No, no lo vamos a decir. Ah, Héctor. Héctor. La que sabe. Déjale, mando un tweet a Morgana ahorita. No, que he visto. Ay, ay, ay. Yo pregunto. Morgana. Este güey, como ya empieza. No. Es más, Alison también. Se puso nerviosa. Sí. Oye, ¿con quién le gustaría tocar? Alguien que le gustaría abrir un concierto con. Este. Reino. Bueno, me gustaría mucho abrir el Reino. Creo que tenemos este. ¿Reino? Sí, no, no. Tenemos un gusto por las canciones de Reino. Se nos hace como que muy ad hoc. Qué padre. Creo que va como con Búfaro un poco. Y con alguien con quien quisieran colaborar. Ajá. Ah, tenemos nuestro padrinazo. ¿Cómo se llamaba? Este, Gary Clark Jr. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Este. Pero es el padrinazo, eh. Este. No, hay un artista, este. Mira su padrino, eh. ¿Cómo se llama? ¿El de Click? ¿El Pedro qué? ¿El Jacobo? El Damián, ¿no? El Damián, ¿no? El Damián, ¿no? El Damián. El Damián. El Damián. Hay un artista, hasta no diré, sé, que se llama. Hasta allá. Sí. Se llama Gary Clark Jr. Y este. Qué padre. Y es como. Que es como blues, pero más moderno, ¿no? Como blues rock, pero más moderno, ¿no? ¿Alguien de México? Así es. México, pues sí. Creo que Reino es como lo que más se nos hace mejoría, ¿no? Se está dando mucho ahorita que hacen mezclas bien particulares entre artistas. Sí. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Paquita la de barrio. Paquita la de barrio con Genetálica. ¿Qué les parecía Laura León con Búfalo? Pues ya qué. Ah. Por ejemplo, no sé, Julián Álvarez y ustedes. Yo creo que sí queda allá. Yo creo que sí queda allá. Sí, sí queda allá. Sí, sí queda allá. Más acá, ¿no? Como Paquita con Genetálica. Sí, todo. Julián, Búfalo. Estaría bueno. Digo, muy raro, ¿no? ¿Quién sería? Este, Duncan nos hace adaptaciones de Duranguense. Duranguense, sí. Ándale, Duranguense. ¿Sí? No. ¿Ah? Sí. Pero, a ver, ¿qué artista sería, si hubiese que elegir a alguien? Prince Royce con ustedes, por ejemplo, que saldrían. ¿De quién? Cristian Castro. ¡Ah! ¿En tanga? ¿En tanga? ¿En tanga o...? No. ¿Con sallote? ¿Con sallote o vestido? ¿Con sallote o vestido? ¿O trajecito? ¿Cómo quieres? Con trajecito. Sí. Por favor, con traje. Sí, de traje, no mames. No mames, güey. Uy, una cosa de arriba. Azul. Bien vestido, sí, sí. Sí. Vestido, vestido. Vestido, vestido. Con que esté vestido, estamos bien, güey. Venga, basta, pero vestido. Pero sí. A ver, ya podemos, ya podemos encontrar destellos de luz en Mix Up. Mix Up en el DF en el momento y a partir de febrero en las otras ciudades de la república. Ok. Ya están ahí. Ok. ¿Sus redes? Claro. Es... Vamos a aparecer en pantalla, pero igual ustedes ayúdennos. Twitter e Instagram es buffalo-mx. Y en Facebook nos encuentran como Buffalo Music Band. Ahí está. A ver. Para que por favor lo sigan, chavos. Para que no lo sigan. Pero bueno. Están en producción para más videos musicales ahorita. Sí. Sí, sí, sí. ¿Nos pueden dar alguna exclusiva ahorita? Este sencillo es Vuela. Viene en este disco. Y pues esperemos poder estrenarlo. En la presentación tal vez. En la presentación. En la presentación. Ok. Y ya en tele y en rotación. Pues esperemos en febrero. Esperemos. Qué bueno, qué bueno. No, todo va a ser bien. Y aparte nosotros cuando tengamos. Ya estemos grabando en el foro. Pues los llevamos. Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Vuela o la que ustedes quieran. Sí, sí, sí. En el foro. Nuevo foro que vamos a estrenar de Radio TV. Sí, sí. Un aplauso. Ahí vamos a subir videíto para que vean. Ahí les vamos a subir videíto. Porque como cada vez que hay una banda. Aquí que hay vida. Siempre dice. Bueno. Si quieren una modelo. Para el video. Ya no lo digo. Hasta el sol de hoy. Pues no ha venido ningún video. Apuntadísimo. Oye. Tómenle en cuenta. ¿No? O sea. Me ilusionan. La chava que vende globos atrás en el video. No sé. Estuvo bien para eso. Árbol uno. Yo por ejemplo. Le puedo hacer del wey que pasa atrás. Y se da cuenta que están grabando. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Oye. Es que siempre nos miran. Dicen. No. Es la media. La indirecta. Sí, 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 sí. No. No es muy indirecta. No voy a decir nombre. Pasa. No voy a decir nombre. Marco Di Mauro ni nada de eso. Ni esforza. Esforza nadie. Ni los españoles. Caramelos de Cianuro. No. Morgana. Tampoco. No prometió. Tampoco. Nada. Qué horror. Morgana está con una de las muestras. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, como ya no estoy segura firma. Y el Spike también prometió. Ahí va. Ya se fue. Pero haz que firma una hoja en blanco. No se se me pierde. Esto qué. Vele pula mamata. Está firmando. Su iPad. Está firmando el iPad. ¿El iPad? No, eso es muy curioso. Siempre me ofrecen. ¿Qué hay? Si necesitan un modelo, un chavo que salga manoseando a la modelo, ahí estoy yo también. Tengo buena mano, digo, no tengo el cuerpo, pero las manos están bonitas, ¿eh? ¿Tú serías la modelo o el chavo? Sí, la modela. Bueno, si necesitan amor gay también. Oye, oye, ¿podemos hacer algún video sexy y cuando salga así de pompa y todo ya? Ya está. No mames, no. Bueno, me photoshopeo, me photoshopeo así chingón, me pongo las de Nicki Minaj, acá unas pinches. Oye, ¿han hecho videos musicales donde sea un poco así sexual? Este, no. No, todo es muy light, muy raro. ¿Son más tranquilos ustedes? Somos muy decentes. Muy decentes. Somos muy decentes. Es que tenemos pareja, pendeja. No, no, pero no. No, yo también, pero digo, en el video, el video puede ser. Es el video, en el trabajo se va. Es profesionalismo. Dependiendo. Es chamba. Del video de vuela, inicialmente era así como una chava súper sensual y todo así. Ajá. Y no quiero decirles, pero yo... Pero no hay quien se ve, que no hay quien se ve. No quería decirles, pero... Oye, ¿inyéctame no puede ser sensual? Ay, no creo. Podría ser, sí, este, no sé. ¿Más buena? No, en serio. Bueno, yo no quiero decirles. Si lo hacen, mira, no más, eh. Perfecto. Cualquier cosa como va a sonar aquí, ¿inyéctame? Mi amor. Ok. Yo estoy inquietada de amor, totalmente. Se come al niño de la rosca. Bueno, de hecho tenemos... Un consejo, un consejo para todas las chicas. Cuando corten el pastel de Reyes, no se comen el muñeco. Crecen. Crecen lo que pasa. Crecen y crecen mucho. Sí, sí, sí. La canción de Millón de Estrellas habla de la hija de... Ah, no. Que si la escucho, me puedo identificar igual. Sí, segurísimo. Sí, sí, sí. Llego escuchándola ahorita, ¿eh? Ya me caíste bien. Vamos, podemos, está en YouTube, podemos escucharla. Ah, ya no está en YouTube. Entonces, vayan y compren su disco. Mix up, en mix up. Ah, sí, sí, sí. En mix up, por favor. Oye, y iTunes y además, este, plataforma musical es pronta. Sí, lo queremos para febrero todo. Sí, sí, ya, este, que es Spotify, Amazon, Facebook. Qué padre, qué padre. Están súper invitados para que cuando tengamos el foro, vengan con nosotros. Sí, por favor, por favor. Pero podamos tocar y allá arriba, este, toquen a Vidal. A Vidal, ¿y? A Vidal. Ya estamos haciendo que toquen amigos que están aquí, cabrón. Vidal, saludos a Vidal. Y ven al chavo, ven al chavo de producción, mueve bien chido los dedos. O sea, el Vidal que nos ayuda con producción y ahí que lo pueden hacer un toque allá arriba. Ok. Un toque. Él es el que hace el casting para... Sí, han visto esos videos de casting, bueno, algo así, güey. Algo así de esos videos de casting, güey, ¿qué sabes hacer? Aguas con don, ¿qué? Como Sergio Andrade. Como Sergio Andrade, ajá. Cuidado, cuidado. No, yo estoy con cuidado. Vamos a un video musical. Vamos a un corte musical con el click y regresamos. Vamos a probar en la cabina del chico. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Regresamos al click, ¿con qué? Hola. 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 Teléfono. Este, estamos... Sí, un tema. Un tema para la noche de hoy. Del año nuevo. Ok, vamos a ver. Lo que estamos platicando nosotros antes de que entraran los chicos de Bufalo Band. Sí, está por acá. A ver. Vamos. Bueno, para empezar, porque ellos no nos platican un poquito como, ¿cuál ha sido el peor regalo que les han dado en Navidad? En Navidad, ajá. Una gorra. Una gorra pasada. No mames, nada había pasado, aparte que por acá, madre. Esos gorras. Esos gorras. Lo que no saben es que... Oye, oye, ya te decía cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Decía bota por peña, güey. Sí, no, nada, nada. No mames. Me creo verde, ¿no? Allí era la gorra. Sí, una gorra. ¿Y qué dijiste, güey? ¿Qué peor que tú has dado? No, nunca doy malos regalos. Esa gorra. Esa gorra. La misma gorra, la regreso. Juego con el amigo secreto y él me regala. Es que yo soy súper fan de la Navidad y todo esto. Ah, sí, qué padre, qué padre. A ver, un regalo, mal regalo, así que yo, porque medio raro. Que me hayan dado a mí. Sí. No me acuerdo, es que desde que tienes una niña ya no te llegan regalos a ti. Y antes, pues no sé. No sé, aparte estoy medio grinch, igual. Es grinch él, eh. Como Rafa. Y que tú hayas dado que digas, ay, me pasé. No, pues por lo mismo no doy regalos. Mejor no me quiero, güey. A ver, Donka. Este, creo que unos calcetines. No, güey. ¿Qué recibiste? Sí. No, güey. Pero no me quedaban, aparte. No, güey. ¿Quién te los dio? No, aparte en el Donka. Una tía. No, las tías siempre están de la verga. Las tías están de la verga. ¿La misma tía, güey? Güey, prefiero cuando mi tía llegue, prefiero cuando mi tía llegue y me da dinero, güey. Cuando me dice, te tejié una bufana. Chinga tu madre me tejiste una bufana. Mejor tejiéme una prima, puta tía. Entonces, no, la neta, puro susto regalos. Es muy insensible, ¿no? Qué bueno que se lleve así con la tía. Yo mejor regalo dinero también, así. Cómprate algo que te guste, no sé tus gustos. A mí me gusta que me regalen, o sea, que te den un detalle. Sí, pensado. Este me lo regaló Luciano. Sí, aquí está, mira. Muy guapo. A mí sí me gusta. A mí también. Dice Yata que él regala un cofre lleno de amor, cariño. Algo que no se pierde, cabrón. Algo invaluable. Yo creo que es el peor regalo de todo, según yo. Es que hay que ver qué tan materialistas somos, ¿no? Yo, por ejemplo, alguien me dice, te voy a regalar amor, y digo, ah, qué lindo ese cabrón. Pero te regalan calcetines y es, no, chinga tu madre. Ajá, pero si tú regalas algo padre y te dan a ti puro amor y cariño. Sí. Sí, verdad. Bueno. Fíjate que una vez llegó Luis Ordaz, el rey grupero, y me dio un vale, y decía, yo pensé que era un vale pero una pizzería, y era un vale pero una pitiza. Le hacía un vale pero una pitiza para 10 personas, ¿no? Y la hizo válida, ahí está la prueba, ¿no? Y la hizo válida. Y yo vi mi noción. Y yo, ay, gracias, pero una pizza. Oye, ¿tu cumpleaños cuándo fue? En octubre. Ay, sí, sí, la hizo válida. Esta vez llegó la noche con su novio y le dijo, oye, me dieron esto de cumpleaños, date, cabrón. A mí me dieron esto. Aprovecha, aprovecha. Y están dos por uno, cabrón. Porque caduca. Y se lo tomó muy en serio. A mí sí, mi mamá me daba vales, me cagaba. Sí, me cagaba. Pero de un abrazo. Vale, de un abrazo. No, me decía, vale, vale por una muñeca. Y la hacía válida hasta el próximo año. ¿Qué? Ay, no. ¿En serio? ¿Cómo? O sea, me regalaban muchas cosas. ¿Todavía un año? El lambardi que me encantaba, me la daba dentro. ¿Por qué? Ya pasó de moda. Qué malo eso. No, saludos a la mamá. A mí mi mamá. Pero sí te vas a hacer, mamá. Yo siempre he dicho que he tenido los peores papás en ese sentido. Porque yo cuando tenía cuatro años, estábamos en el súper, me acuerdo, y fue como, papá, ¿existe Santa Claus? Y me dijo, no. Pinche speech elaboradísimo, ¿no? No. Y de repente, navidad, oye, mamá, de navidad, pues ya sé que no existe, usted me lo va. ¿Me traes unas Max Steel? No. No hay dinero en febrero. Ay, joder, tú tienes que ahorrar todo el año, que fascina, se puede. Oye, acá sacan de todos los traumas. Oye, qué momo, qué dificilidad. Pero qué sincero. Sufrí, güey. Sufrí. Qué sinceridad de tu padre, no sé si está bien o está mal, pero. No sé, yo, pero yo era de los niños que eran a la primaria, o era como, Santa Claus. Escríbanos en Twitter y díganos si está bien o está mal. Por favor, hagamos de esto. La manera en que ya te has enterado de Santa. Ajá. O la manera en que a Luciano le daban vales para el año siguiente. O sea, no. No. ¿Qué piensan de los videitos de los niños que graban y dan una tabla de cortar o usar? Esa broma que tienes hijos. A los niños que no. No sé, después de la familia. Platiqué un video, les voy a dar el ejemplo de una niña que le regalaron un sartén envuelto. Lo abre y es una caja de iPhone. Y la niña, no mames, a huevo. Lo abre y son calcetines. Sí, no, verdad. A mí me da risa. Es que somos mierda, güey. Pero si no haces como... Alex no tiene hijos. Es que somos mierda, güey. O sea, somos cálceles. Ah, está contorno, pero después ya sacas el regalo, de verdad. Pero imagínate que en serio traiga calcetines. Ah, no, está cacho. No, está cacho. Aparte es un niño. ¿Qué difícil? ¿Todo puede ser a tu navidad? Un cuate o algo así, sí, sí, sí. Güey, hay niños, este güey dice, hay niños en Mongolia, cabrón. Que no se han hecho en la Navidad, cabrón. Para ellos ni siquiera hay fechas, güey. Y ustedes se quejan de que le regalan calcetines. Pero yo creo que le puedes causar un pequeño traumilla a un niño. Ay, ¿qué trauma le vas a casar al pobre chamaco, güey? ¿Cómo le vas a casar al pobre chamaco? Porque tiene un asesino, tal vez. Ah, sí, y el chapo, el chapo ahí. Es que la verdad. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Charles Manson, ¿qué te regalaron de Navidad? Me regalaron un pinche cuchillo, güey. Esas bromas, vi un video también de la prepa que le dieron a la chava, creo que en su cumpleaños. También un iPhone, y ahí te venía pura madre. Y todo el mundo... Y lo grabaron. O sea, eso ya es bullying. Ah, no, eso es bullying. Pero en México... No, en México eso no es bullying, güey. Es formación de carácter, cabrón. También. Puta el que se queje, güey. Oye, sí, cuando estábamos nosotros chiquitos no era bullying. No, era formación de carácter, cabrón. Es más, te voy a decir... Mira, él iba a mi seco, no me dejaban mentir, güey. Los grandes en la seco eran bien elititas y siempre buleábamos a los más chicos. Güey, y era formación de carácter. Sí, yo también era bullying. Yo también, güey. Yo también era bullying. No, él no me hacía bullying. No nos hablábamos. Por eso te hacía bullying ignorándote. Qué bueno, qué bueno. Te ignoraba porque hacía bullying. Mira, mira cómo te olvidas. Pero cuando ya iba en tercero de seco y yo, sí buleaba a los de primera. Había un güey que le decíamos saludos a Denis. Saludos a Denis. No, pero sí es feo, porque me ha tocado encontrarme gente que me blancheé y ya ni me atrevo a saludar. Ah, yo de grande. Yo en el Starbucks de acá, güey, me topé a uno que buleaba en el Aberdeen, a Daniel. Saludos a Daniel también. Me lo topé y fue como... Lo vi bien feliz y con una chava bien buenota, la nena. Y dije, cabrón, ¿cómo estás, güey? Saludos. Bueno, le pedí perdón, la verdad. Le pedí perdón. Le dije, güey, la neta, perdón, porque ese güey compraba yo las gomas Vic, así. Las compraba para aventárselas, güey. Y no creas que ahí le atiné. No, no, pinches. Tu puta madre. Pero por qué. No, fíjate, a mí en el colegio, oye, en el colegio y así, creo que hasta la... Un poquito de la prepa me decían boquita de pescado. O sea, él me causaba mucho conflicto. No mames, pero en la prepa, ¿qué raro? Pero ahora no, pero me encanta. Y en la universidad, uh. Yo hubiera volcado... Era bullying. Tienes la boca de pescado, güey, presentame. No, era bullying, era así feo. Era mojita de pescado, o sea, me hacía arrinconada, ni así, feo. O sea, y ahora me encanta, entonces, pues sí. A mí en la primaria yo tenía el pelo así, yo tenía el pelo así, ya sabes, de... Me decía en cabeza de... No se puede bulliar al conductor. No hay una bullying al conductor. ¿Qué apodos les han puesto? ¿Qué apodos les han puesto? A mí me decían cabeza de hongo porque tenía el pelo así en la primaria. O sea, mira, ahí viene el hongo, entonces en la seco puta me vengué y era como el gordo. A mí... Los de Buffa me dicen Gonorroa. Es que como no me llamo... Mi apellido Roa, me dicen Gonorroa. A todos lados soy Gono. Tu hermana iba conmigo, güey. Sí. Ay, yo pensé que... Ahorita que dijo el apellido, güey. ¿Y qué es? Ahorita que dijo el apellido es como... Tu hermana iba conmigo, güey. ¿Sos primos? A ver, ¿cuál? Gustrago, hasta la fecha. La verdad no es cierto. Y Taborracho. Taborracho. Güey, somos... Déjame, paro. Te va a dar un abrazo, amor. Ay, Néstor. Taborracho. No, yo no sé si estoy borracho, güey. No, pero está buenísimo el... El taborracho. Con decirles que la única que me ha aguantado, literalmente, amigos, tres días borracha. Y ha sido ok. El quemón. El quemón. Tres días. Y va a ser mamá. Y ya va a ser mamá ahora. Maduró, güey. Impresionante. Maduró. A ver, a ver. Sabemos ser felices. ¿Cómo cuál? Gazú. ¿Cómo? Gazú, madre. Se la metió a la avión. ¿Puedo explicar piedra? ¿Puedo explicar piedra? ¿Puedo explicar piedra? Ah, Gazú. Le aparecía a Pedro Verdecito. Ajá. Pensé que Gazú era como gasecillo. A ti, Luciana, ¿cómo te decían? Bueno, no me dejan de decir negra. Está bonito. Está bonito. Sí, güey. Ahí viene la pinche negra. Bueno, ya se me culero. Hace poquito, hace poquito, con los videos de mi hermano, un travesti le empieza a como a responder a mi hermano y mi hermano ahí. Y agarra y le pone, ay, tu hermana putiana. Y yo, oh. Me volvió, me volvió. Oye. Oye, y yo que te conozco. Ya lo mojamos, ya. Ya lo... Vas a ver, travesti, te viene la... Oh, mames. Sí, pero no me han puesto... No, pero tú eres la menos zorra de los cuatro. Así pasa. Rafa es el que se lleva de gana a todos, ¿eh? Oye, ya sacaron los trapitos de dios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero a mí, empecé enero quemando de una manera. Oye, no somos papi chapoy. Cálmate, pepillo. Este es ventaño de uno, chavos. Cálmate, pepillo. No, mames. A ti, Rafa, un apodo que te hayan puesto. O este, de zorra que me acabas de poner. ¿Cuál más? Ya con ese tiene. Ya con ese tengo para toda la vida. Este, a ver, los chicos de búfalo, ¿por qué no se traen aquí? Próximas presentaciones tenemos el 30 de enero. El 30 de enero. El 11 de febrero en la Salle. Ok. En el día... Es el día de, ¿qué? El día de... El día de algo, el día de algo. El día de algo, el 11 de febrero en la Salle. ¿Y qué más? Ok. Y hasta ahí estamos apenas cuajando. Arrancando el año. A ver, podemos... ¿Se podrá regalar un pase doble para el 30? Claro, segurísimo. A toda la gente. Seguro. Hacemos un concurso y pues dos personas mandamos. ¿Por Twitter o qué? Por Twitter. ¿Por Twitter? Va. Va, segurísimo. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una dinámica por Twitter para que ustedes se ganen un pase doble o dos pases dobles. Un pase doble. Un pase doble, calmate. Un pase doble para ver a Búfalo Bar. Dos. Dos pases dobles. Pero uno es mío. ¿Quién está mal? ¿Quién está mal? Esto ya parece el show de Laura. ¿Solo dos? No. Y está listo, San Muchero. Vamos a ir a un corte musical y regresamos ya para despedir a Búfalo Bar aquí en la cabina del click. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Y ya llegó el momento que no me gusta de la noche, ya casi nos vamos, pero bueno, vamos a despedirnos uno por uno. Sí. ¿Tienes redes? Ya estamos a vivo, avísenme. No, ¿tienes redes, redes particulares? Ay, pues en Facebook como Alex Roa. Ok. Y Twitter, Aroaf Roa. Así me fue. Ok. Yo no tengo redes. ¿No? No. Bueno, entonces sí. Mira, hay algo que se llama dispositivos móviles. Sí, sí, sí. Tiene algo que se llama redes sociales. Aquí tengo una, pero me quitan mucho tiempo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, tiene bebé y todo eso. Yo digo la mía. Yo tengo una vida. Bien, güey, bien, güey. Bien bajado, ¿eh? Sí, güey. Perdón. Te la dejamos de pechito, güey. Te la dejamos, güey. Oye, este, es Luciana con doble C H al final. Y en, y en Facebook, este, Luciana Oficial. De ahí síganme, por favor. En Facebook va súper bien la niña, ¿eh? Sí. Y sube fotos. Ni tantos. A ver, Rafa. Este, guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y Instagram y. Facebook como Rafa Díaz Oficial. Ya me perdí. Vas, mi querido vacación, mi querido cabezón. Este, y bueno, tengo redes, pero los invito a que compren el disco. Escuchen el trabajo que se hace en Triciclo Music, que es en el estudio donde. Eso. Trabajamos. Y, bueno, donde grabo Bufalo y si es toda producción. Y se sigan las redes sociales de Triciclo Music, que así todas creo que son Triciclo Music. Ok. Este, y acérquense si tienen proyectos y espero que les guste el disco. Ahí están, ahí están. También desarrollo de talento, qué padre. A mí síganme en Facebook como Neverlands y en Twitter como. Arroba Gustavo, guión bajo Yata, ya llegué a cincuenta y cinco meses. ¡Bravo! ¡Maldito! Muchas gracias. Gracias, chau. Y los seguidores de Yata pueden también seguirme a mí como. Arroba KDiaz O en Twitter y en Instagram. Esto fue El Clip con K, nos vemos el próximo lunes a las once de la noche. Para seguir divirtiéndonos junto al Team Clip y nuestros súper invitados. ¡Feliz año que se la pasen genial! ¡Bye! Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX, presento. 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 Gracias por ver el video.